Hola, soy Ángel Aguilera, gerente de la empresa Eurodev y hemos tenido durante un mes y medio a Odri haciendo prácticas. Por nuestra parte estamos muy contentos, creemos que ha evolucionado bastante y os voy a contar con mi compañera Laura, que es la que ha hecho de tutor a ella, un poco cómo ha ido evolucionando. Con Odri hemos trabajado en diversos campos, sobre todo trabajando en la parte de comunicación, en diseño web, redes sociales y diseño gráfico. Y le quería preguntar a Odri qué es lo que le ha parecido más interesante de todos los trabajos que hemos realizado. La parte más interesante para mí fue el proyecto de Bienestar Emocional porque fue un proyecto muy largo, con muchas cosas a hacer y es una buena cosa para un proyecto profesional. En la parte de Bienestar Emocional en ese proyecto desarrollamos parte web, diseño gráfico y redes sociales. Fue un proyecto muy completo que Odri nos ayudó, incluso tuvimos una entrevista con la clienta y Odri fue quien presentó toda la parte de comunicación. Lo que hemos intentado hacer con Odri no son unas prácticas al uso, sino que se introduciese en lo que es la producción normal de la empresa, para que fuese uno más y que aprenda cómo es una empresa desde el punto de vista de trabajador, no de prácticas que le están enseñando a todas horas. Entonces ya la metimos incluso a hacer una presentación y se desarrolló muy bien.